Vamos con cáncer. Cáncer, hay maneras de mejorar su energía diaria, combine proteínas con verduras verdes, carbohidratos complejos, hágase una dieta sana, vivía en todos lados, está como comer sano, averigüe, porque uno al final es lo que come. En el dinero, ganancias que hacen pensar en gastar impulsivamente, pero contrólese, no caiga en la autoindulgencia, maneje bien sus platitas, aunque se tiente, piense, ¿cuántas horas tengo que trabajar para adquirir esto? ¿Lo necesito tanto? Piense así. En el amor, todo anda bien cuando la relación tiene como base la mutua confianza. Elimine toda posibilidad esta semana de malos entendidos. Si usted dijo algo que la pareja en ese momento no la entendió bien, aclárelo inmediatamente. Inmediatamente, luna en leos, es para abrazarse, para decirse palabras lindas de amor, que no haya ningún malentendido entre ustedes. Eso se lo recomiendas, digo, a todos los signos, el hecho de que no perder tiempo y quedarse entrampado en alguna discusión. Exactamente. Eso es para todo. De salir rápido de las discusiones y de buscar una solución amorosa entre las parejas. Yo tengo la impresión que a los cánceres les cuesta un poquitito ser como bien claros y definidos en las cosas, ¿no? Porque se dejan ya mucho por la emoción. Porque son muy buenas personas. Sí, son muy buenas personas. Entonces, de repente les puede optar a decir las verdades. Esta semana es mejor que diga las cosas que hacen bien para la pareja. Las verdades que de repente incomodan, dejémoslas para otro momento.